Yo creo que la utilidad del arte es ofrecer al ser humano un espacio en donde se puede reinventar. El estar en diálogo con la producción artística contemporánea siempre ha sido una parte fundamental de entender mi momento, de entender mi mundo. Uno tiene que devorar al otro para poder sobrevivir, y el otro tiene que saber actuar como el que devora para poder subsistir. ¡Gracias! Mucho de los procesos escultóricos en los cuales estoy interesado es cuál es el potencial de transformación de la materia, pero también que en ese mismo proceso de transformación haya una... que se visualice el potencial de transformación que tenemos como sociedad. El objeto nada más como un catalizador en donde la escultura ya no es un pedazo de materia, sino es... la escultura es el proceso de participación en el cual se involucran diferentes personas. Cuando se habla de un tema como seguridad, normalmente la reacción es una reacción de se necesitan más cárceles, más fuerza policíaca, etcétera. Pero en lugar de delegar esa responsabilidad solamente en las autoridades, pues es interesante también pensar qué se puede hacer desde el punto de vista de la sociedad, ¿no? Una invitación del Jardín Botánico de Culiacán, que está haciendo una colección de arte contemporáneo al aire libre. Cuando me invitaron, en lugar de hacer una escultura en una rotonda o una instalación en el parque, pues pensé que era más interesante trabajar con las condiciones particulares que se daban en esa ciudad, en relación, por ejemplo, a los índices de criminalidad que existen. Gracias a la gestión de diferentes partes de la sociedad, se logró hacer una campaña de recolección de armas de fuego. Pistolas, ametralladoras, rifles, los cuales fueron fundidos. Y el metal que se recuperó de eso se convirtió en palas. Y con esas palas se hizo una campaña de reforestación que sigue en curso todavía. Creo que lo más interesante es esa metáfora de la metamorfosis de un arma en una herramienta. Cómo puedes utilizar esa misma materia, ese mismo metal que viene de las entrañas de la Tierra y que fue convertido en un agente de muerte y lo conviertes en un agente de vida. La metamorfosis la sufre el objeto, pero también la sufre, ocurre a nivel social. Y la idea del artista, yo creo, es poder generar procesos de ese tipo. Es decir, que las obras de arte no sean inanimadas y autónomas, sino que sean para, digamos, que faciliten un proceso de sinergia social. Tenemos el problema de las botellas de plástico. Estos son, por ejemplo, garrafones de agua triturados, de los grandes, ¿no? Que son de PVC, no de PET, sino de PVC. Entonces, por ejemplo, a mí me interesaba trabajar con el tema de la basura y la idea fue buscar a alguien que nos pudiera fabricar un material con esto. Estas barras de plástico son fabricadas con los garrafones de agua. Dos toneladas de garrafones de agua, que son aproximadamente 10.000 botellas, 10.000 garrafones grandes, los cuales hubieran terminado en la basura, contaminando ríos o qué sé yo, pero se fueron robados. Se fueron recuperados y fueron triturados y fueron extruidos en este plástico con el cual se hicieron estas estructuras, estas esculturas. Esa escultura se llama pupa. La pupa es la crisálida, ¿no? Esa crisálida en la cual tú tienes la transformación de una oruga a una mariposa. Entonces, era otra metáfora de transformación, ¿no? El proyecto de los bicitaxis consiste en unos vehículos de propulsión humana, ¿no? Son ciclomóviles, es decir, tienen esta parte como de la bicicleta, pero para llevar a tres pasajeros. Y ese es un proyecto también muy bonito que se va a abrir en el Museo de la Ciudad de México, el cual consiste en montar dentro del museo una fábrica. Es una fábrica escuela. Es como una línea de ensamblado, estilo de las que, bueno, como de Henry Ford, ¿no? Es decir, en una cuarto se van a estar armando los chasises, en otro las carrocerías, en otro los asientos. Entonces, una línea de ensamblado y así como se van produciendo estos ciclomóviles, van a salir a dar servicio en una ruta que va a conectar diferentes instituciones culturales. El interés era, pues, por ejemplo, hacer un proyecto de diseño, pero que tuviera un grado de efectividad, el cual fuera no solamente artístico, sino que también tuviera, por ejemplo, plantearse como una oportunidad de empleo, ¿no? Un poco para crear alternativas al comercio informal en el centro histórico. Resolver cierto problema de movilidad, de hacer más amable el centro, de tener, digamos, un elemento visualmente atractivo para fines turísticos. Y, pues, incidir, aunque sea de forma microscópica, en la calidad de aérea de la ciudad. Donde se creen proyectos vivos, ¿no? Proyectos útiles que tengan un valor dentro de, como obra artística, pero que, sobre todo, tengan un grado de efectividad que los haga significantes, independientemente de si piensas que son arte o no. Nosotros tenemos un gran número de actividades que hacemos porque tenemos que hacerlas. Ya sea porque son nuestro trabajo, porque son nuestra familia, porque son nuestras obligaciones sociales, ¿no? Y yo creo que la utilidad del arte es ofrecer al ser humano un espacio en donde se puede reinventar. Entonces, es necesario que tú hagas ese ensayo, ¿no? De qué te gustaría hacer, en qué te quieres convertir, o en qué quieres convertir tus relaciones con los demás. ¡Gracias!